Las cosas que no hay que copiar. Un barra brava le apuntó con un revólver a la rodilla a Giovanni Moreno, jugador colombiano que actúa en el Racing de Avellaneda. Sin mucho suceso en la última temporada, era ídolo el semestre anterior. Hasta ese punto llegan las emociones y las pasiones del fútbol, que no saben diferenciar entre lo que es un juego, que es la representación de la vida pero en paz, como lo es el fútbol, y la guerra, lo que vivimos en las calles. Es sencillamente abominable y para no copiar nunca, jamás. Ojalá en Colombia las barras bravas no lleguen a tener el poder que tienen en Argentina. Que los directivos no les paguen a las barras bravas por tenerlos de su lado, porque una vez los tengan ahí, se demorarán muy poco en tenerlos en su contra, como sucede hoy en Argentina.